Buenos días, bienvenidos al canal Te voy a enseñar una comprita, mini comprita Que me hacían falta algunas cosas Y he ido a Consul y las he comprado allí Cacao en polvo Lentejas, que voy a poner en las lentejas hoy He comprado estas La pardina de Don Pedro 1,87, las lentejas han subido Vamos, que también vienen de Ucrania o algo No sé qué, pero Una barbaridad, he cogido estos champiñones en oferta Porque Os voy a enseñar una novedad Y lo voy a hacer con champiñones La lenteja esta también ha subido un montón Casi 3 euros, esta ya la que trae 400 gramos De lenteja naranja, pero es la lenteja pelada Que me gusta para el puré Y como algunas noches comen Esta lenteja es demasiado fuerte Para una cena, por ejemplo Así que he cogido esto Cebolla tierna Fresca, que está en oferta 1,37 Me lo he traído, yo he traído todas las etiquetitas amarillas Si me van bien, porque lo utilizo Las cojo, hay que aprovechar Las ofertillas Plátanos, que yo siempre tengo que comprar Los plátanos cada día, como el pan Esta es la de los batidos de fruta Le meto esta Y esta la he cogido Porque la traje el otro día, le gustó 1,25 Viene, 3 paquetitos Está muy bien para una merienda O algo que les apetezca Así que está muy bien Porque es un fuente de fibra Y es baja en asúcares y demás Así que está muy bien Yo se la pongo aquí A la de la cafetera Y más también Cuando se echa el café alguna vez Escoja alguna galletilla Peras Que están a 1,79 El kilo Estos son bucos Voy a echárselos a las lentejas Carne, que donde más barata la compro Es en consul Últimamente Porque está súper bien de precios El kilo en esta promoción A 3 euros el kilo Y voy a ser Ya para la cena Voy a ser arroz con pollito Así que voy a ser las lentejas ahora Y para cenar Arroz con pollo 0,67 Que esto le ponéis cualquier quesito o algo Y también puede ser un acompañante Para medio día Para lentejas He cogido media calabaza 0,71 Manzanas Que también me faltaban Que ya estaban el kilo a 1,59 La golden Café Para los cafeteros Y esta es la novedad Que estaba lo último Avena cocida Es como tipo Quinoa Que no me sale el nombre Pero es en avena Lo voy a probar hoy Lo voy a poner Con un huevito Y los champiñones Mira, esa es la compita De hoy 34 euros En este voy a hacer El arroz Aquí voy a hacer el arroz Y aquí voy a hacer la lenteja Le voy a poner todo a la vez Y así ya Hago la cecana Y el almuerzo De una Aquí está la verdura Que la voy a titular con caldo ahora Y aquí está el pollo Lo estoy ponchando ya aquí En la olla Aquí está Le he echado el caldito Este caldito El pollo en este punto Le ponemos vino Un pollo de vino Empujo también el saborcito Para debajo Lenteja Ya he sacado también la verdurita Para triturarla Y ahora en la olla Le vamos a poner El oso buco Para que se tueste Y ya una vez que se tueste Lo pongo todo Lentejas Patatas Y la El agua Y lo que he triturado Las tres hojitas de laurel Le ponemos las lentejas Y ya una cucharada Que le he puesto De pimentón dulce Y una buena cucharada De cúrcuma Y ya está La lenteja ya echada Dejamos que hierva bien Todo esto Y ahora le pongo la verdura Cuando ya esté Medio hecho Porque si se lo pongo ahora Se lo puede pegar Así que para no tener Que estar tan pendiente Se lo pongo nuevo Y el pollo ya está aquí Para poner el arroz Que le voy a poner Ya el arroz Lo voy a hacer saltear Un poquito el arroz Y ya le pongo el caldo Y luego ya Cuando esté el poco hecho Le pongo La verdura también Un poquito de verdura Entonces ha sido fácil Yo siempre la verdura triturada Porque le pongo bastante verdura Y así los niños No tengo problema Con la insolora de comer Vale, ya he puesto el arroz Ya lo he regado Y ahora ya añadimos El caldito Añadimos el caldo Y le voy a añadir También agua, claro Voy a echarle agua Aquí a la verdura Que hemos hecho Y la voy a añadir A la vez de echarle Otro litio de caldo Pues utilizo La verdura Y agua Y ya está Esto ya lo dejamos aquí Fuego medio Y se hace solo Tenemos un arroz Súper fácil Y aquí en casa Se lo comen súper bien Ya veis Ya está aquí Chuchú En nada Le añadimos La verdura Un revisado en el pelo Que está por el producto Lo voy a enseñar No es una colaboración Lo he comprado yo Este porque como el otro Es cancerígeno Dicen que el producto El otro Es negativo Pues da cáncer Y demás Que se ha demostrado Que varias personas Que tal Bueno Voy a probar Este es más caro Este sale casi 30 euros Pero merece la pena Por lo que Si este no es cancerígeno Y demás Pues merece la pena Y nada Ahora en un momentito Me lo voy a echar Y os enseño el resultado A ver que tal Así me ha quedado esto Mira Pues la verdad que Queda muchísimo mejor Que el cativa Porque el cativa Para la hora de planchar Es una locura Porque tienes Todo el producto ahí Tienes que estar dándote Este producto Este Pones el producto Te lo dejas De 40 a 60 minutos Depende de 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 Lo grosor del pelo Yo me lo he puesto 60 minutos Porque no sé Mi grosor Entonces Lo dejas 60 minutos Y Y lo retiras con agua El exceso No es que te lo laves Sino que lo retires con agua El exceso Te lo secas Te lo sacas con el secador Y le das con la plancha Entonces Ahora mismo está así Yo no me he echado shampoo Ni nada Y queda así Queda suave Y finito Como si te lo acabara De lavar Con el cativa Te lo echas Te tienes que planchar el pelo Ahí con todo el tocho Y luego Te lo tienes que lavar otra vez Y volvértelo a hacer Porque te queda fatal Si te queda el pelo tieso Así No Así queda bien Y bueno Y ahí lo que no pones Y ahora después Yo me tengo que lavar el pelo Huele bien y todo O Se deja así Hasta que te toque lavártelo No pone nada en el paquete Así que yo supongo Que si te queda Te lo dejas así ya Hasta que te lo tengas que lavar Porque en el bote No pone Lávatelo después otra vez Y digo Ya sé que me lo lave yo otra vez Y la liemos Así que me lo voy a dejar Un par de días Que es lo que tardo yo Como me lo he lavado hoy Un par de días Y me lo retiro Me lo retiro no Me lo lavo Un con shampoo Así ha quedado la verdad Que bastante bien Es más caro Uff Tres veces más caro que el otro Pero merece la pena Ya os diré Al principio a mí me merece la pena A la hora de explicarlo Es mucho más fácil Ahora Que dure más o no Ya os contaré cuando me lave el pelo Voy a hacerme Mi comida Que voy a hacer Los champi que ya tengo Y ya tengo la comida hecha Así nos han quedado Las lentejas con el Oso buco Y aquí tenemos el arroz Que lo he retirado ya Porque es para cenar Así que lo he retirado Un poquito duro Pero vamos Queda igual Porque se Aquí puesto En si Ya se pone blando Y aquí ya estoy Un champi Un poquito de aceite Sale y pimienta Nada más Me lo usan tal cual Esta es la avena Mirad como es esto Parece como arroz negro O algo así Y aquí en Nutri-Score Que ya sé que no se debe hacer Mucho caso a esto Porque muchas veces No coincide Está en el A Es decir que supuestamente Es algo saludable Y para acompañar Las lentejas Les voy a poner Esta ensaladita Mirad Que completita está Con esto Le voy a poner Un poquito de jamón serrano Por arriba Y un poquito de queso Y esto va a ser Con lo que van a acompañar Las lentejas Y aquí mi plato Pues ya habéis visto La avena La voy a probar Champi con jamón Que le he puesto Un poco también A los peques Y porque he puesto La bandeja entera Y el huevo A la plancha Me he puesto la bata Porque de repente Me ha dado frío Voy a probar La avena Aquí todo mezclado Está bastante bien La verdad Tiene un toque Como un poquito Como carne No sé cómo explicaros Como Como achicloso No es Ni duro Ni blando Pero está buena La verdad Que está bien Seguramente volveré A comprarla Porque está buena Y nada Pues yo voy a seguir aquí Disfrutando de mi comidita Y esperando Que mis hijos Llegan en nada Mirad que educado Está mi gatito Es el momento De que los cocodridos Tomen sus puestos Se va a caer Se vuelve Se vuelve la cróbata Y todo Que se cae Les voy a enseñar Un truquito De unas galletas Que están súper buenas Y fáciles de hacer He puesto Medio plátano Y una cucharadita De crema de cacahuete Una cucharadita Y la avena Pues la que vayáis a usar Tiene que quedar Pegajoso Así Para que se quede pegado Y lo que he cogido Es moldecitos De estos de magdalena Lo vamos a rellenar Todo Lo voy a poner Al horno Y cuando salga Le voy a poner Una capita De crema de cacahuete Y chocolate negro Entonces vamos a hacer Un pastelito Que va a estar bastante bueno Bueno Voy a poner Todos estos Y lo voy a poner Al horno Al horno Pues nada Es hasta que se tueste Un poquito la avena Le he echado Ya ya están hechas Las galletas Le he echado Una cucharada De crema de cacahuete Y ahora He derritido El chocolate negro Y ahora Pues por arriba El chocolate negro Y lo metemos En el congelador Nevera Y esto Está de vicio Pues así Y ahora la nevera Bueno Con el congelador Y ya está Y así ha quedado Ya después Ahora cuando la muerdas Pues Tiene dentro La cremita De cacahuete Buenísima Bueno Os enseñé El cambio De look Pero ahora Me voy a duchar Que voy a lavar el pelo Me he puesto Por aquí abajo La mascarilla De reparación ¿Vale? En seco Antes de ducharlo Nos ponemos Mascarilla de reparación Nos lavamos el pelo Por aquí arriba Que tengo el champú Por ahí arriba Y en el champú Si queréis que crezca el pelo Esto es un consejo Que ya sabéis Que compartir es de guapas Sobre todo estas cosas Menta viperina Cuatro gotitas En la de esto El champú Y a mí me está creciendo El pelo Lo que es Me están haciendo Pelo nuevo Un montón Por ahí Y por aquí Por la parte de adelante Me está creciendo De hecho Es que por aquí Yo siempre Yo siempre he tenido Unas entradas Espectaculares Desde muy pequeña Soy de entrada Así De herencia Bueno pues Yo creo que no las he tenido Tan vestidas Las entradas En mi vida Desde pequeña Yo siempre he tenido Estos súper Abierto De hecho Muchísimo más Que ahora Y ahora Me está saliendo Un montón de pelo Es decir Lo recomiendo mucho Y es efectivo Además que Lo he mirado Y lo recomienda Más gente Aparte de que Yo ya lo había leído En una página Cosas naturales Pero Gente De a pie Es decir No solamente De esta página También lo recomienda Cuatro gotitas De menta viperina En el champú Y nada Mira la hormiga El pelo Que ya llevo Como 20 minutos Con la mascarilla Puesta Mirad mis patatillas No son muy grandes Pero Me nos da una piedra A ver Por aquí hay otra Es que esta Se ha secado La pequeñita Que había aquí Que había aquí Se ha secado Entonces digo Tiene que haber Por abajo patatas Y así Y así ha sigo Bueno aquí también Se seca una Mira Tiene esta No son muy grandes Pero bueno Ahí está Para hacer una tortillita Tiene que